Después de un largo trayecto de más de 10 horas desde la ciudad de Bogotá, estaban cumpliendo un gran sueño, el participar en el Campus Party 2014. Venimos de Bogotá, pero pues fue un viaje muy largo, muy agotador, pero pues por fin llegamos a Cali, acá felices. Primer día conocimos y después ya nos vinimos al campus a visitar, a conocer. Y fue una experiencia muy buena, muy chévere. Luis Eduardo y Miguel Ángel, padre e hijo, son los dos extremos de edades en este Campus Party. El padre fue considerado como el campucero más veterano y su hijo como el más joven. Una pareja un poco dispareja. Siempre me he preocupado porque mis hijos tengan una muy buena relación en el aprendizaje, de lo que es la vida, tanto a nivel formal como factual. Y siempre veo este tipo de eventos como una gran oportunidad para que ellos aprendan de manera vivencial. La confianza y amistad son definitivos para poder compartir eventos como este en familia. Estar involucrado con la tecnología, con la innovación, es muy valioso y sé que será un gran aporte para la educación de mis hijos y para el futuro de ellos. En este Campus Party me he sentido muy bien porque estoy rodeado de tecnología y a mí pues me encanta muchísimo la tecnología. Campus Party, un sitio en donde conocieron los últimos temas y avances en tecnología, pero que también le sirvió para aflazar su relación familiar. Familia, diálogo, tecnología, amor, es la combinación perfecta. Como vieron en la nota anterior, Luis Eduardo Gómez es el campucero más veterano en esta edición del Campus Party 2014. Él estuvo en compañía del campucero más joven, su hijo Miguel Ángel, de tan solo 10 años de edad. Juntos viajaron desde Bogotá a uno de los eventos más importantes de tecnología en Latinoamérica, el Campus Party Cali 2014. Centrados en este evento, les damos la bienvenida a Vive Digital, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Vive Digital, tecnología para cada colombiano, vive digital. Y como les decía, hoy nuestro tema gira en torno al Campus Party Cali 2014, que por primera vez en su historia está a cargo de una empresa 100% colombiana. El Campus Party 2014, evento de tecnología, creatividad, ocio y cultura en red del mundo, llegó por séptima vez a Colombia y por primera vez a la ciudad de Cali. Cerca de 3.000 jóvenes procedentes de todos los rincones del país llegaron a disfrutar de las últimas novedades del mundo de la tecnología, así como a compartir sus experiencias en materia de desarrollo TIC. Este año, el evento contó con la participación y presencia de campuceros de otros países suramericanos. Gracias por ser presente en el Campus Party Colombia. Venezuela presente en el Campus Party 2014. Los asistentes que acudieron al evento tuvieron la posibilidad de acampar dentro del mismo sitio durante una semana y participar las 24 horas de los 7 días de toda clase de eventos, conferencias, capacitaciones y competencias que se realizaron en simultáneo. Uno de los ponentes más importantes durante la versión de este Campus Party fue el escritor, científico y futurólogo japonés Mishio Kaku, quien compartió sus experiencias sobre el futuro de la tecnología y el desarrollo de la vida humana. Y para hablar de este evento que desde hace 6 años se realiza en Colombia, estamos con Juan Carlos Aramillo, quien a partir de este año le pone el sello nacional a esta feria. Juan Carlos, bienvenido a Audio y Digital. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos cómo ha evolucionado el Campus Party aquí en nuestro país. Ha evolucionado mucho en términos de poder ir a otras ciudades. Entonces, hemos buscado, hemos cambiado la visión de lo que queremos hacer y hemos incorporado una serie de cambios que a partir del próximo año, incluso a partir de una segunda oportunidad que vamos a hacer este año, lo van a ver toda Colombia. Como nuevo modelo. Así es, así es. Buscando fundamentalmente integrar los actores tecnológicos del país, buscando que el desarrollo tecnológico sea creciente. Bien, Juan Carlos, recorriendo la arena, estamos viendo que hay miles de campuceros que cada año cumplen esta cita con el Campus Party, que son muy juiciosos. Vemos que en este país hay mucho talento y mucha creatividad. Cuéntanos qué pasa con estas ideas que salen de los Campus Party como este y cómo se apoyan a los jóvenes para salir y hacer realidad todos estos sueños. Nosotros tenemos dentro de la Campus un tema de responsabilidad social. No solamente es inclusión digital, es donde traemos y hacemos bautizos digitales, sino que a nuestros campuceros les explicamos a través de un escenario cómo convertir sus ideas en emprendimiento y más adelante que eso se convierta en empresa. Pero hay otras preocupaciones que nos interesan muchísimo más con ellos. Uno es que se queden en sus regiones, se queden en sus ciudades y generen empleo allí. Dos, que realmente esos emprendimientos no mueran allí. Porque muchas veces uno tiene la idea, mira cómo genera el emprendimiento, pero se queda simplemente en una labor comercial, de marketing y tal. Y lo que estamos ahora precisamente es generando mecanismos para que eso tenga mayor trascendencia. ¿Cómo qué hacen, por ejemplo? ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo estamos trabajando? Nosotros con aliados locales, por ejemplo en Cali, estamos trabajando haciendo una rueda de contactos. Más que rueda de negocios, porque realmente muchos de esos emprendimientos apenas están incipientes. Y a través de estos contactos ellos unen esfuerzos, lo que no tiene el uno lo tiene el otro y se puede llevar un poco mejor a cabo las cosas. También con la rueda de contactos buscamos que las falencias en recurso humano calificado que tenga la región, la puedan obtener acá. Entonces, si existe alguna necesidad de un ingeniero de X especialidad, lo puedan conseguir en nuestra cama, porque nosotros lo que tenemos es precisamente talento. Aquí llega el talento nacional en un 70% y local en un 30%. Por último, Juan Carlos, ¿hacia dónde va el Campus Party y existe la posibilidad de ser llevado a otras ciudades del país? Así es. No solamente lo vamos a llevar a otras ciudades, sino que nos vamos a quedar en ellas. Vamos en nuestro plan estratégico, habla de cinco ciudades en donde queremos estar y generar indicadores. La única manera de tener indicadores es quedarnos, de poder buscar que los objetivos se cumplan a mediano, a corto y largo plazo. Vamos a quedar en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales. Y vamos a hacer un evento muy, muy grande en Bogotá, pero con un esquema muy diferente a lo que venimos haciendo. No solamente con las comunidades digitales, sino que vamos a incorporarle a esta otra serie de eventos. Vamos a hacer una toma de ciudad. Vamos a tener niños, adolescentes, profesores, que es muy importante. Desde un ama de casa vas a ver qué es la tecnología de primera mano y la idea es que durante una semana, 10 días, puedan encontrarse con la tecnología en toda la ciudad. Que hayan charlas gratis, que la puedan encontrar en un parque, que puedan intercambiar ideas y hacer co-creación, comunidades digitales con la gente del común. En fin, tenemos una visión bastante amplia para esto y estamos desarrollándola. Y el Mintic nos está dando un gran, gran, gran apoyo. Bueno, Juan Carlos, pues te deseamos muchísima suerte con este Campus Party Cali y con todos los que se vienen más adelante. Muchísimas gracias. Recuerden que ustedes pueden comentar en nuestras redes sociales los temas que tratamos aquí en Vive Digital. Y para hablar del Campus Party les cuento que en Facebook hay un grupo exclusivo para los fans del Campus Party. Es Campus Party 2014 en Cali, numeral CPCO7. Igualmente pueden participar en Twitter usando el hashtag numeral CPCO7. Es más, veamos algunos comentarios de los participantes a este gran evento tecnológico. Javier Díaz nos escribe, noche de karaoke en Campus Party, numeral CPCO7. María del Mar Herrera nos escribe, diciendo, Y finalmente, Julián Ramírez nos dice, noche de juegos retro, reliquias y diversos torneos en numeral CPCO7. Juegos para todos, muchos causan nostalgia verlos. Y seguimos recorriendo el centro de eventos Valle del Pacífico, donde se realiza por primera vez esta fiesta de tecnología. Acá encontramos a cientos de fanáticos de los videojuegos. Uno de ellos es Nicolás Trillos y él nos explicó cómo a través de los videojuegos también se puede educar a niños y jóvenes en valor. Cerca de 200 desarrolladores de videojuegos de diferentes partes del país se hicieron presentes en el Campus Party Cali 2014. El diseñador de videojuegos es muy similar a lo que sería como un director de cine, pero sin ser como el eje central. El diseñador se dedica a crear las reglas, los mecanismos, la manera como el juego se representa y cómo puede llegar a ser el entretenido, cómo puede llegar a cumplir su función. Después de un largo viaje desde la ciudad de Bogotá, Nicolás quiso llegar a mostrar los videojuegos que él ha realizado, como Sporting Cats y UFO, que promueven la paz y la formación de valores. Mis juegos en parte son enseñar, pero no necesariamente de una manera educativa, sino también emocional. A mí lo que me gusta hacer es poder hacer juegos que transmitan una emoción al jugador. El desarrollo de la industria de los videojuegos en Colombia ha crecido en un 30% en los últimos dos años. Parece también perfecto que el Mintic esté apoyando, esté ofreciendo muchos programas, ejemplo el de cambio de juego, que pasó hace poquito. Tenemos también actualmente el de crea digital, que apoya a empresas, justamente no solamente videojuegos, sino también de creación de medios digitales, para que puedan ser emprendedoras, para que puedan iniciar y puedan continuar para adelante. Talento y creatividad mezclados en un solo evento, el Campus Party 2014. Del Viva Lab de Popayán, emprendedores y desarrolladores vinieron al Campus Party en Cali a mostrar las aplicaciones que están desarrollando. Veamos. Ya son más de 200 los jóvenes que se han capacitado en el Viva Lab de la ciudad de Popayán, en contenidos digitales, y vinieron al Campus Party a compartir todas sus experiencias. La función principal del Viva Lab Cauca ha sido la de proveer a los emprendimientos todo lo que necesiten para desarrollar sus empresas. Desde capacitación, acompañamiento, modelos de negocio, hasta equipos, espacio físico, licencias de desarrollo de software. En el Cauca estamos trabajando muy fuerte por la industria de contenidos digitales, la industria de TI. Venimos acá con muchos emprendimientos del Viva Lab Cauca, precisamente que el ministerio ha constituido en la ciudad de Popayán. El desarrollo de videojuegos y aplicaciones ha sido uno de los nichos de mercado que los ha llevado a compartir sus aplicaciones en el país y en el exterior. Nosotros realmente queremos que Popayán se convierta en el próximo Silicon Valley de Colombia. Creemos que tenemos las capacidades, el talento y los recursos humanos y profesionales para hacerlo. Desde la corporación CREATIC estamos trabajando para ello, hemos formulado muchos proyectos, hemos logrado conseguir muchos recursos para lograr hacerlo. Con Nokia ya tenemos un convenio para que cuando creemos próximamente nuestro parque empresarial, vamos a tener un laboratorio de Nokia en la ciudad de Popayán, con la intención de traer más empresas tractoras a la ciudad. El posicionar en el mercado de las TIC a la ciudad de Popayán, a través del Viva Lab y de la empresa privada, es uno de los mayores sueños de estos emprendedores. Hemos tenido muchos desarrollos en aplicaciones, en estos momentos estamos promocionando básicamente dos. SmartSoft se dedica especialmente a la línea de entretenimiento y a la línea de aplicaciones sociales, entonces con ellos hemos podido generar más de 15 mil descargas con una aplicación que se llama Crazy Shots. Tenemos un convenio con un publisher chino, gracias al número de descargas que hemos podido obtener. Eventos como el Campus Party en Cali y en otras ciudades del país, han llevado a estos jóvenes emprendedores payaneses a representar al país en ferias internacionales. El departamento del Cauca tiene unos índices de desempleo muy altos, no hay una industria, infortunadamente, en la región. Y el Viva Lab lo que ha hecho es ser como la semilla, a partir del cual se van a empezar a construir un tejido empresarial regional de base tecnológica con una visión global de mercados del mundo. Y ahora los invito a ver las noticias más importantes de la industria TIC de esta semana. El Ministerio de las TIC entregará a través de computadores para educar 335 mil 660 tabletas y los entes territoriales aportarán 20 mil más que beneficiarán a más de 350 mil niños y adolescentes de colegios y escuelas oficiales de 30 departamentos del país. Estos dispositivos móviles contienen más de 40 mil aplicaciones pedagógicas para facilitarle a los estudiantes el aprendizaje en áreas como matemáticas, lenguaje, inglés, ciencias y sociales. La Cámara de Comercio de la Guajira, con el apoyo del Ministerio de las TIC, lanzaron el proyecto Guajira Mi Pime Digital, que tiene como objetivo principal conectar a más de 500 tenderos en el departamento de la Guajira e incentivarlos a hacer uso de la tecnología como medio para transformar su tienda con base en una plataforma que les permite organizar sus pedidos, ventas, ingresos, productos y tener una comunicación directa y eficaz con los proveedores para mejorar sus ventas. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Fecha de Cierre, 18 de julio de 2014 Hace seis meses, Alexandra Espinosa participó en Manizales, en la maratón Vive Gobierno Móvil. Allí ganó con una aplicación que llamó Fondo Nacional del Ahorro, ahora más cerca de ti. Esta aplicación ubica los puntos de atención y de recaudo del Fondo Nacional del Ahorro. Así funciona. Venimos a Campus Party a aprender más sobre emprendimiento. Gracias a las puertas que nos ha abierto Vía Gobierno Móvil hemos entrado un poco más en este campo, hemos conocido mucho más y venimos acá a seguir aprendiendo, a continuar con este tema del emprendimiento que ha sido ya parte de nosotros. Yo he trabajado en diferentes convocatorias de Vive Gobierno Móvil. He tenido la fortuna de ganar en tres ocasiones. Una de ellas fue con la aplicación FNA para el Ahorro. La idea con la aplicación que desarrollamos para el Fondo Nacional del Ahorro era dar a conocer todos los puntos de atención y recaudo que ellos tienen, enfocándose en la ubicación del usuario para darle mejor acceso a todos ellos para evitar filas y congestión de las entidades. Un acceso rápido a atención personalizada por medio de un formulario en el cual ellos solicitaran información y a vuelta del Fondo Nacional del Ahorro les devolvía una llamada para asesorarlos en lo que ellos necesitaran. Las convocatorias de Vive Gobierno Móvil han sido muy importantes para nosotros porque nos han enseñado cuáles son las necesidades de los usuarios, de la ciudadanía y a través de las TIC hemos podido ayudarlos a resolverlas. Para todos desde Campus Party 2014, los invito a que ingresen a las convocatorias de Vive Gobierno Móvil y que trabajemos todos para todos. El Campus Party también tuvo una zona de teletrabajo y fue precisamente en este espacio donde se lanzó la primera red de teletrabajo para Colombia. Más de mil campuseros de todo el país se unieron a la primera red de teletrabajo y trabajo 3.0 para Colombia, creada en alianza con Nubeló, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de las TIC. Hemos creado la primera red del país, la primera red de teletrabajo y trabajo 3.0 que le permitirá a todos los teletrabajadores autónomos como emprendedores, freelancers y personas independientes que puedan contactar, que puedan ofrecer sus servicios, sus proyectos o bienes a través de esta red a empresas no solamente del país sino también empresas de índole internacional. Es una plataforma que permitirá contactar la oferta y demanda de servicios de tecnología y así generar mayor competitividad en el país. Los teletrabajadores presentes en el Campus Party se inscribieron en esta nueva red que les servirá de apoyo para promover el teletrabajo en sus empresas. Puedo trabajar desde mi casa, desde los laboratorios de la universidad e incluso si es posible, si viajando puedo adelantar el trabajo y me parece una buena idea que el Ministerio lo esté impulsando ya a un nivel más institucional. Usando la tecnología, los teletrabajadores pueden realizar sus reuniones de negocios y desarrollo de trabajo haciendo un solo clic. Invitamos a todos los campuseros y a los teletrabajadores de todo el país a que se unan a la primera red de teletrabajo ya disponible en el enlace www.nubelo.com Slat Red Slat Plan Vive Digital En este programa, la iniciativa del Ministerio de TICS y el Ministerio de Trabajo para que aprovechen y cada vez seamos más los que trabajamos en nuestro hogar, en la comodidad. Así que los invito a teletrabajar juntos. ¡Vamos todos! Aprovechando nuestra visita a la ciudad de Cali nos fuimos a conversar con un reconocido personaje vallecaucano el periodista Ricardo El Gato Arce. Él es nuestro ciudadano digital. Hola, mi nombre es Ricardo Arce, a mí me dicen El Gato Arce y yo soy un ciudadano digital. Mi comienzo como periodista fue muy especial porque yo estoy a ver la química. Me meto yo a química en el segundo semestre y me doy cuenta que soy un desastre en la química y me paso a comunicación. ¿Ha bailado mucho merengue? ¡Sí, ha bailado mucho merengue! Después conseguí un trabajo de relaciones públicas en un restaurante de Cali, que ahora también está en Bogotá, y yo a la gente le mandaba para promocionar un mail y le mandaba un mensaje de texto, número por número. Pues eso empezó a tomar fuerza y me convertí en Cali, en el hombre que manejaba la mensajería de texto y los mails masivos. De ahí en adelante me di cuenta de la fuerza tan tremenda que tiene, que hoy por hoy hace parte de mi vida, las redes sociales. El programa está totalmente diseñado para que las redes sociales hagan parte interactiva con los televidentes. En este programa, que es un show deportivo, con invitados especiales, sobre todo jugadores ya retirados, nosotros anunciamos a primera hora de la mañana, a las seis de la mañana estamos anunciando cuál va a ser el invitado y siempre colocamos un hashtag con el invitado. Hemos logrado que tenga tanta fuerza que en un año tenemos más de 13 mil, casi 14 mil seguidores y que ese hashtag se convierta casi todos los días en tendencia en Colombia. Sin ese trabajo del Twitter y sin el trabajo de la página de seguidores a través de Facebook, seguramente nosotros no seríamos lo que somos hoy. Técnica, táctica y análisis aquí. A nosotros, los que estamos en la línea de los cuarentones, que somos veteranos, no hemos olvidado el teléfono, no hemos olvidado la investigación, no hemos olvidado el directorio telefónico, no hemos olvidado la agenda de teléfonos donde estaban todos nuestros contactos para aparecer en el momento indicado, eso no lo hemos dejado. Y aparte de eso, tomamos el Twitter, tomamos el Facebook, tomamos Google+, tomamos cualquier cantidad de situaciones, el Angolsk, tomamos todo eso para fortalecernos. Y así termina nuestro recorrido por el Campus Party Cali 2014. Recuerde que usted puede participar en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio TIC Colombia y en Twitter como arroba ministerio guión bajo TIC. Igualmente los invito a participar en la rendición de cuentas 2010-2014 del Ministerio TIC que se va a realizar el próximo 16 de julio a las 5 de la tarde. Y esta rendición será transmitida por señal institucional, también vía streaming en mintic.gov.com o puede seguirla por Twitter usando el hashtag numeral rendicuentas. Me despido y los dejo con las mejores imágenes de lo que fue este Campus Party 2014 realizado en la ciudad de Cali. Chao, nos vemos en la red. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.